Superman de Injustice vs. Onlyman, ¿quién ganaría? En primer lugar está Superman de Injustice, una versión del hombre de acero más retorcida, que fue corrompido por el Joker al perder a su esposa Lois Lane y su ciudad. Esta versión de Superman posee atributos físicos sobre humanos como fuerza, resistencia y velocidad, visión de calor, capacidad de volar y la capacidad de no contenerse ante sus enemigos. Por otra parte está Onlyman, quien es un viltromita de élite. Es un hábil estratega y un experto en combate cuerpo a cuerpo. Posee habilidades parecidas a la del hombre de acero como fuerza, resistencia, velocidad y durabilidad. Es un militar altamente entrenado, por lo que sería consciente del peligro que representaría Superman. En un enfrentamiento de Onlyman vs. el Superman de Injustice, el combate sería increíble. Ambos tienen habilidades sumamente parecidas, aunque la ventaja táctica la tiene Onlyman. Pero aún así, en términos de capacidades físicas, ambos estarían igualados. En mi opinión, este combate tendría un desenlace muy reñido. No porque Onlyman sea un conquistador nato, tampoco por la paliza que le dio Alfred al Superman de Injustice. Sabiendo que Superman aún estaba débil por la explosión de átomo. Y no mostró cierta resistencia porque sabía que Alfred tenía la razón. Pero aún así, en mi opinión, le doy la victoria a Onlyman, pero por muy poco. Ya que tendría que planear una buena estrategia, ya que la velocidad de Superman es otro factor que hay que analizar.